Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeras y compañeros diputados y diputadas de esta legislatura, de esta decimoséptima legislatura que pretende hacer historia en todos los ámbitos, a la gente que está presente, a nuestros amigos de la Asociación Mexicanos de Corazón y a la gente que nos ve por medio de las redes sociales. Creo que esta reforma que se dictaminó en la Comisión de Puntos Constitucionales por iniciativa presentada, una iniciativa ciudadana hay que decirlo, presentada por la Asociación Mexicanos de Corazón y expuesta ante la opinión pública y ante nosotros de manera puntual también, es trascendental y en particular en nuestro estado, es muy importante porque la población, la mayoría de la población que vive en el estado de Quintana Roo y esto es un tema también, si nos vamos un poquito a la historia del propio estado, inherente a su naturaleza y a su conformación en cuanto a su población, le da derechos, le otorga derechos a mexicanos que injustamente han sido tratados como mexicanos de segunda. Esto lo digo porque la constitución política de nuestro país le da derechos a cualquiera que esté, que sea nacido en México o naturalizado por la vía legal. Esto no había sido observado de manera local para permitir a la gente que quiera ocupar diferentes cargos públicos, incluyendo los de elección popular, en cuanto a darles acceso, ellos en los hechos constitucionalmente eran discriminados y eso contravenía, contravenía o contraviene aún a la espera de que esta reforma sea aprobada por nosotros y por la mayoría de los municipios, la naturaleza de la constitución mexicana y de la de nuestro estado. Somos un estado y tenemos, las entes públicas, un gobierno plural y no nativista. Somos el primer, tenemos el primer gobierno encabezado por una persona que no fue nacida en el estado de Quintana Roo y sin embargo ha actuado en favor de la población desde su trinchera y desde sus inicios como persona pública, lo cual implica que el servicio público se puede dar desde la sociedad y hasta las entidades de gobierno por gente no nacida en el estado de Quintana Roo. Para aquellas y aquellos que tienen miedo de que un extranjero, entrecomillado porque son mexicanos, ocupe un cargo de elección popular y les quite un espacio, eso no va a ocurrir en lo legal porque en primer lugar tienen todos los derechos y en segunda no es un tema de cuotas, es un tema de derecho, por lo cual se tienen que sujetar a las mismas reglas que cualquier ciudadano y a la misma ley de instituciones electorales que cualquier ciudadano tiene que seguir para poder llegar a un cargo de elección popular y también a los requisitos formales que en la administración pública o en las entes administrativas de cualquiera de los poderes del estado se requieren para ocuparlo. Bueno, nosotros vemos con beneplácito que haya surgido esta iniciativa, el camino que han recorrido es compañeros mexicanos y pedimos su sensibilidad y el apoyo a no discriminar de ninguna manera a ninguna persona que vive en el estado de Quintana Roo y menos aquellos que son mexicanos, como lo indica la Constitución. Estamos en contra de cualquier acto de xenofobia y el no ser sensibles a la aprobación de esta reforma constitucional nos parece en el fondo sería un acto xenofóbico. Instamos y exhortamos desde esta tribuna a los ayuntamientos del estado quienes aún y cuando tengan una conformación mucho más naturalista o nativista sean sensibles a esta iniciativa que será por conducto de los votos que ustedes emitan a favor y si así lo es, aprobada el día de hoy como un acto histórico en favor de la no discriminación y en contra de cualquier acto de xenofobia. Les agradezco, es cuanto por mi parte.